Música Momento de la entrevista en la tarde de Unirrio TV vamos a hablar de un tema que ha tomado mucha relevancia se está tomando como alternativa se trata de la terapia para niños, niñas pero asistida con animales de todos los detalles, de los beneficios lo vamos a estar hablando con una especialista Adriana Galfré que ya está con nosotros Buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, bienvenida Es un gusto tenerte acá, realmente Muchas gracias, muchas gracias Bueno Adriana, comentanme cómo surge este trabajo tuyo que ya lleva muchos años pero ahora se ha materializado en un libro que lo tenemos acá presente Bueno, en realidad esto surge porque es una investigación que yo realicé dentro del marco de la maestría de neuropsicología que como vos decís, terminé allá por el año 2002 tenía que hacer una tesis con los recursos que yo tenía en ese momento y bueno, siempre me gustó que fuese algo práctico y que estuviese relacionado a mi quehacer diario Yo soy quinesióloga y hace 35 años que trabajo con niños con niños y adultos que tienen trastornos neuromotores Bueno, y conversando con un amigo de mi esposo que es veterinario, el doctor Adriana Alcova conversábamos y él me decía de que observaba que comparativamente era clínico, animalitos por ejemplo, dos perros que tienen el mismo problema la misma patología pero uno está en un ambiente familiar mimado, cuidado el otro que recibe el mismo tratamiento pero no está en un ambiente familiar a lo mejor está en un campo, está descuidado entonces él me decía el primero anda bien se cura, se mejora y el segundo probablemente no entonces ahí surgió esto de la relación entre los animales y las personas y cómo uno puede influir en la salud del otro como que pertenecemos a una misma manada Sí, en el pueblo diríamos creer o reventar pero realmente esto demuestra que somos una unidad tanto animales, humanos en lo que es materia física, mental y emocional cómo nuestras emociones pueden repercutir en la salud física también y esto se ve al momento de sanar una enfermedad Así es, así es bueno, ahí empezó toda una búsqueda bibliográfica como te digo hace tiempo entonces había muy poco material casi todo estaba escrito en inglés eran trabajos que se hacían afuera aquí todavía nada y surge un proyecto de investigación que pudiera realizar en mi consultorio que yo atendía pocos chiquitos pero sí durante muchos años durante mucho tiempo o sea, no tenía una gran casuística pero sí lo seguía a lo largo del tiempo y bueno, así surge esta investigación que se llevó a cabo en cuatro meses en donde comparaba en el mismo momento de la terapia que yo realizaba con los chicos algunas variables como sería la motivación la atención la fijación visual el seguimiento de un objeto y la comunicación la motivación comparando lo que sería cuando el estímulo era un juguete un perrito de juguete y luego sacaba ese juguete y ponía un perro de verdad se hizo en cuatro meses un mes que el perrito de juguete después una perra de verdad volvimos al tercer mes al perro de juguete y por último la perra de verdad que por supuesto había crecido porque habíamos empezado con un animal cachorrito y bueno y era de raza grandanés así que cuando terminamos el cuarto mes había crecido sustancialmente y había aprendido también al igual que los chicos ¿cómo es que se desarrolla esta terapia con animales? porque hay que marcar la diferencia no es lo mismo tal vez que en el hogar nosotros tengamos una mascota un perro un gato a que realmente esto esté dirigido por un profesional claro tener una mascota sin duda es muy beneficioso para los chicos absolutamente desde lo afectivo desde lo comunicacional desde lo emocional pero en la terapia asistida por animales se plantean objetivos precisos y tiene que estar llevada a cabo por un profesional del área que sea puede ser psicólogo psicopedagogo del área no importa la cuestión es que tengamos objetivos claros que buscamos a través del animal que pase en ese niño ¿no? imagino que las características de los animales domésticos ¿no? hablamos de los perros de los gatos son los que se utilizan o mejor dicho se fortalecen esas características para ayudar al ser humano ¿no? ¿qué animales se eligen en primer lugar y por qué características? no interesa tanto la raza sino que se busca que sea un animal dócil que sea afectivo con los niños que tenga buen carácter ¿no? que le guste estar en compañía de los chicos así fue que cuando a mí me tocó hacerlo yo elegí una perra que era gran danés pero la elegí cachorrita porque como no tenía ningún animal entrenado necesitaba que el animalito se acostumbrara al espacio que íbamos a tener que era reducido a los niños al problema que tenían esos niños y demás y o sea que el perro también iba a tener que hacer el aprendizaje y se iba a tener que adaptar ¿no? y por qué elegí ese perro bueno era de raza gran danés y arlequín arlequín porque era blanco con manchas negras y grises grandes es decir que la piel tenía mucho contraste visual que llamaba la atención y también una piel suave muy suavecita muy agradable al tacto y porque yo había tenido una perra gran danés y sabía que le encantaban los chicos que eran muy protectores muy mansos entonces pensé que podía andar bien pero en realidad no lo sabía se iba a ir dando como se dio gracias a Dios obviamente dentro de los animales que se utilizan perros, gatos porque son domésticos pero también hablamos de los caballos o de los delfines que por ahí el caballo bueno también es más amigo del hombre por ahí esto del delfín estos animales que no se tienen tan en cuenta ¿cómo se desarrolla esta terapia? el delfín por supuesto no se hace en nuestro país sino se hace en lugares más cálidos ¿no? en Florida creo y ellos reportan excelentes resultados la hipoterapia o la quinoterapia si se hace en nuestro medio hay varios centros que lo están haciendo con excelentes resultados el problema pasa a veces en que no se puede poner digamos en papel los resultados es decir no se hacen investigaciones que demuestren lo que está sucediendo todos decimos sí anda mejor le gusta ir que se yo pero bueno falta la metodología para demostrar que es efectivo y cuánto lo es y bueno y de eso se trataba este trabajo que yo hice una manera de medir los resultados que estábamos obteniendo ¿y qué aspectos puntuales se trabajan en este vínculo del niño la niña con el animal? lo que el terapista desee en este caso yo estaba trabajando con niños con parálisis cerebral severa es decir muy graves chiquitos que son dependientes totalmente de las personas que los cuidan porque tienen afectada la motricidad gravemente pero también tienen afectada la comunicación la visión es decir son chicos con retos múltiples que por lo tanto no están incluidos ni siquiera en escuelas especiales por todas las dificultades que ellos tienen esto también los hace temerosos que tengan juegos repetitivos que no tengan muchas posibilidades entonces lo que yo me propuse como estaba dentro de la neuropsicología era investigar dispositivos básicos del aprendizaje es decir hay un trabajo del doctor Ascuaga que dice que un niño cuando empieza la primaria así como lleva la mochila tiene que llevar unos dispositivos básicos para aprender y él dice que tiene que ser el equilibrio afectivo emocional la atención el lenguaje la memoria bueno nombra una serie senso percepción una serie de capacidades que tiene que tener un niño para poder aprender pero y estos chicos como lo evaluamos entonces yo pensé que tenía que incentivar esos dispositivos básicos para poder aprender aunque fuesen otros aprendizajes y así surge esto y bueno y me puse como objetivo a través de una grilla de observación poder medir por ejemplo la fijación visual porque todos tenían problemas para fijar la mirada cuántos segundos segundos podía mantener tener la mirada en un objeto si podía seguir ese objeto en movimiento si podía buscarlo en la sala donde estábamos y después medí la motivación es decir si el niño se encontraba feliz contento o si tenía temor miedo y también medí la comunicación que en esto fue una comunicación no verbal que vendría a ser la misma comunicación que tiene el animal y quizás en este aspecto fue donde hubo más vinculación en la comunicación que ellos podían mantener con el animal y el animal con ellos más allá del control del terapeuta y del seguimiento que pueda realizar el profesional imagino que también para este tipo de terapia se necesita mucho la colaboración de la familia o del entorno del paciente totalmente sin el apoyo de los papás nada podríamos haber hecho eso fue maravilloso el apoyo en ese momento y ahora mismo porque para poder publicar esto yo les tuve que pedir que me autorizaran a publicar las fotos de sus hijitos y hacía mucho que no nos veíamos y eso fue maravilloso el reencuentro con los papás al momento al momento de plantear este tipo de alternativas de terapias con animales las familias lo incorporan rápidamente lo aceptan tienen buena predisposición o por ahí hay como una resiliencia a decir no una resistencia a decir vamos con el método tradicional las dos cosas las dos cosas dependen de la familia y eso se ve en los chicos porque fíjate había uno de los nenes Agustín que se reía cuando la perra le daba besos o sea lengüetazos y la perra le daba tantos de esos lengüetazos porque el nene se reía pero había otro que eso no le gustaba probablemente porque en la casa mucho de esa historia no les gustaba bueno a ese no le daba lengüetazos fíjate hay que saber elegir también con qué paciente aplicar este tipo de terapias en ese momento ya te digo todos me apoyaron porque además las familias están deseosos de que los terapistas hagamos algo algo urgente porque hay que pensar que son niños y el primer objetivo es que sean niños felices no importa el problema o problemón que tengan tienen que ser felices eso es lo que nos tiene que importar a los terapeutas a los maestros a los hermanos a los abuelos a los papás no puede ser que un niño vaya a la terapia salga llorando no quiera ir eso no sirve la terapia sirve si lo puedo transformar en aprendizaje si ese aprendizaje lo puedo llevar a mi casa ¿no es cierto? y estoy bien y estoy contento entonces necesitamos todos ponernos a pensar en eso en que los niños tienen que ser felices y además hacer terapia Adriana comentame un poco del libro lo puede leer todo público está dirigido a especialistas porque es interesante tenerlo en nuestras casas si la idea es esa porque justamente cuando uno hace un trabajo de tesis la tesis tiene una manera de decir bastante formal ¿no? entonces el libro está editado por ejemplo la tesis se escribe en tercera persona por ejemplo se dice se observó tal y tal cosa y aquí está en primera persona observé vi hicimos hice ¿entendés? bueno se cambia el lenguaje y se trata de que lo puede entender cualquier persona que sea una cosa amena y que inclusive pueda ser disparador de otras personas que quieran hacer de otros terapistas o estudiantes que les interesaría por ahí les sirve ese modelo o de ahí se les ocurre otra idea para hacer un modelo y continuar investigando por esto que te digo es necesario hacer más investigaciones corroborar los resultados en otras poblaciones en otros contextos para decir sí esto lo tenemos que incorporar o no ¿en la ciudad se ha desarrollado bastante este tipo de terapias? mira yo desconozco pero creo que con perros no aún sí con caballos que es fantástico sí sí con caballos sí pero creo que con perros aún no o sea que queda mucho por trabajar todavía queda mucho por saber y por hacer sí seguramente sí y el próximo jueves vas a estar presentando esta publicación acá en la universidad así es sí bueno una oportunidad fantástica estoy muy agradecida en la biblioteca el jueves a las 7 de la tarde también va a haber un ensamble de música así que los esperamos a todos va a ser pienso que muy lindo muy agradable bueno ahí van a poder ver un videíto donde se ven imágenes de este trabajo con los chicos y la posibilidad de estar charlando con la autora para sacarse dudas inquietudes claro también el arte es una buena terapia ¿no? totalmente totalmente que sí así que sí esa es la idea que puedan ir estudiantes que puedan preguntar para que esto sea una cadena para que continúe ¿no? es la manera en que podamos resolver los problemas yo creo que las familias que tienen un chiquito especial necesitan mucho apoyo mucha contención y en eso nos estamos quedando no es fácil no es fácil porque no es fácil estar en donde están todos cuando tenés un problema de este tipo y bueno y somos los demás los que les tenemos que hacer lugar ¿son muchos los casos que pasan por tu consultorio? no no, no, no yo tengo una casuística muy pequeña sí como te decía los veo muchos años pero es diferente si trabajas en una clínica o en un hospital eso es distinto pero el problema de la parálisis cerebral no ha desaparecido los índices continúan siendo altos lo que ha cambiado es el grado porque cuando yo empecé ya hace 35 años se veían niños con parálisis cerebral moderada o leves ¿no? ¿qué quiere decir esto? chicos que habían llegado al momento del parto bien con un neurodesarrollo normal pero habían tenido un mal parto había faltado oxígeno por alguna razón en el momento del parto lo que les había provocado esa lesión cerebral ahora con todos los métodos diagnósticos casi eso no está pasando porque ya se prevé que viene una circular de cordón se hace una cesárea o sea ya casi no hay accidentes en el momento de nacer pero seguimos teniendo niños con lesión cerebral ¿por qué? porque muchos prematuros o de bajo peso o de que tenían un mal desarrollo ahora sobreviven por la gran tecnología y son estos chicos con retos múltiples porque ellos no llegaron a términos no llegaron a completar su neurodesarrollo entonces aún es más grave el desafío más grande exactamente más difícil todavía más terapistas que juegan que trabajan en el equipo digamos y bueno y es difícil de equilibrar todo eso muchas gracias Adriana por haber venido por favor al contrario gracias por la oportunidad de esta manera Adriana Galfré nos comentaba sobre su publicación y a todos ustedes que nos están mirando los invitamos este jueves en la biblioteca central Juan Filloy a partir de las 19 horas allí podrán conocer todos los detalles de este libro que habla sobre la terapia con animales para aquellas personas niños, adultos que puedan tener algún malestar físico emocional o mental así que muy interesante para visitarlo vamos a una pausa ya volvemos a parte de esta la aquí nos vemos vamos a Essentially Ch Andrew C waggle